Muchas gracias, ya estamos de vuelta para conversar con Sergio Echanlugo, es el director del INCAY, le recuerdo que a él, el Estado, le ha encargado la obra completa de Ilietrán en las vialidades y bueno, ya se ha comenzado con ello. Buenas tardes, Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, José Luis, muchas gracias por esta invitación y pues efectivamente, como tú comentas, el INCAY, el gobierno del Estado a través del INCAY tiene esta responsabilidad de construir esta obra que es no solamente necesaria, emblemática además y que el gobernador Mauricio Vila ha tenido esta estrategia de establecer un nuevo sistema de transporte y de movilidad inteligente en el Estado a través de esta zona metropolitana que vamos a estar desarrollando con el INCAYETRAN y bueno, ya iniciamos la construcción en la semana antepasada, el propio gobernador del Estado Mauricio Vila dio el banderazo de inicio a los trabajos para la primera etapa que es el retiro de Rieles, son 5 kilómetros que vamos a estar construyendo en esta primera etapa que va desde la plancha a través de toda la calle 39 hacia el oriente hasta llegar a Periférico, la entrada a Los Héroes y esto es lo que estamos realizando hoy establecimos una estrategia, José Luis, precisamente por instrucciones del gobernador una estrategia de 5 frentes de trabajo para que el avance se dé de manera consistente para que se note que va avanzando, es decir, tenemos en 5 frentes distintos, maquinaria, personal a través de toda la calle 39 tenemos dividido más o menos a un kilómetro por frente en donde tenemos maquinaria personal y todo el trabajo que se está realizando en topografía, verificación de niveles, etcétera, porque es un trabajo que aunque aparenta, José Luis, el mover tierra, el retirar durmientes, Rieles, es como un trabajo, es conformar una calle nueva pero en un trazo ya existente, que eso es lo que lo hace difícil, para definirlo un poquito a los que nos escuchan y nos ven, hacer una calle nueva en una colonia, en un lugar específico, una carretera, digamos que el grado de complejidad, cuando no tienes instalaciones urbanas alrededor, pues digamos que es mucho menor cuando en una ciudad como Merida, construyes un sistema nuevo de transporte, una calle, estaciones para que el ascenso y descenso y todo lo que conlleva la ciclovía, etcétera, pero respetando los niveles de calle que hay preexistentes y los niveles de los domicilios que hay preexistentes, es decir, hay un grado de complejidad muy fuerte donde milimétricamente se tiene que estar calculando metro a metro el avance de este mismo sistema. La ciudad mira con asombro lo que está ocurriendo, Sergio, porque es un antes y un después, no se había hecho una obra tan grande en 30, 40 años de esta ciudad de Merida, que le está dando, diríamos, le está reconfigurando el rostro a la zona céntrica, porque finalmente la plancha y todos los espacios de la 50 y Timna, etcétera, se van a transformar de una manera absolutamente distinta. Totalmente, está cambiando toda la fisonomía, toda esta zona es el conjuntar en una sola estrategia muchas acciones que han salido bien y que ha promovido el gobierno del Estado. Pareciera ser que las vías iban a quedar para siempre. Eternamente, como pudimos decir, de repente en la calle 50 hace cuánto tiempo hay rieles que incluso están bajo el pavimento y pareciera que se van a quedar eternamente por allá. Oye, y he visto accidentes tremendos en motocicleta y en bicicleta en la curva de la 50 que va para la 39. Es correcto, o sea, la T1, como le llamamos nosotros. Si frente a una gasolinera, todo el tiempo. Ya se levantó ahí todo. Ya estamos levantando todas las rieles, estamos levantando nosotros de la plancha, es decir, donde termina la curva que nos lleva hacia el oriente, hacia adelante. Y mira, José Luis, es una suma de aciertos, hay que decirlo así, y que el gobernador ha tomado riesgos muy importantes. El encabezar y buscar, por ejemplo, que el parque de la plancha, en vez de que se construya un espacio para la gendarmería, se vuelva el parque que hoy se está construyendo. Fue una gestión muy importante, pero que empata muy bien con un sistema de transporte nuevo en la ciudad, en donde se atreven y se toma una decisión de tanto riesgo de cambiar todo un paradigma en el transporte urbano y en la forma como nos conducimos en el transporte urbano los usuarios. Y rescatar para la ciudad todo eso. Para la ciudad, no para un cuartel militar que sí va a haber, perdón con los militares a los que respetamos mucho, pero sí va a haber como algo extraño, insertado en un centro histórico de la ciudad. Solo simplemente, José Luis, estamos de aquí a la plancha, estamos a unas cuadras donde la vocación turística de este tramo se riñe con el tema de cuarteles. Pero además un tema de cuarteles se manejó con mucha inteligencia y con mucha asertividad, José Luis. Un tema de cuarteles puede estar allá o en cualquier otro lado. Y un tema de un espacio único para Mérida, como es la plancha... Para todos. Para todos. ¿Dónde lo consigues? En el primer cuadro de la ciudad. Y eso es lo que se obtuvo con esas decisiones. Y ellos aceptaron encantados, porque al final cabe decir que les dieron espacios en Motul, en Humán y en otros lados. Así es. Donde tienen mayor margen de movilidad estatal. Así es. Y como lo comenta el gobernador, bueno, presentó opciones y después de esas opciones se tomaron decisiones y de ahí viene el sistema de transporte, donde ahora nos lleva desde Tella. Imagínate, donde un proyecto como el Tren Maya nos lleva desde Tella a la plancha y de la plancha a la zona turística de Mérida. Pero tú decías, cuando hablabas de riesgos, que el riesgo mayor es el tiempo que te dieron para hacerlo. El tiempo es muy importante. Tenemos nosotros, para terminar de construirlo en noviembre, José Luis, es un reto importantísimo. El desarrollar el proyecto ha sido un tema complejo, pero bueno, ya estamos haciendo los primeros pasos de construcción, los primeros 5 kilómetros que representan, en términos generales, 10 kilómetros porque es ida y vuelta. Cuando hablamos, por ejemplo, de 100 kilómetros que va a tener el jet tram, es porque son 100 kilómetros de, son 50 de ida y vuelta, vaya, dentro de la ciudad. Exclusivo para transporte, ambulancias, vehículos oficiales. Y otros transportes públicos, no solamente para el jet tram, puede ser usado. ¿Ida y vuelta en algunos tramos? Ida y vuelta en algunos tramos, como en este caso de la 39, y en algunos se van a dividir para visualizar el tema de la Facultad de Ingeniería de la Plancha. Venimos por un cuerpo de paseo Montejo y nos vamos por otro cuerpo de paseo Montejo, y nos vamos desde aquí, cerca de las rieles, pasando el monumento a la bandera, doblamos hacia Isimna, pero ahí sí, sobre las rieles, ya no sobre el cuerpo. Y ese es exclusivo, carril para transporte. Ese sí va a ser exclusivo, solo para el jet tram y para el transporte público. Que va a aparecer en Casa Faller. Es correcto. Toma la Pérez Ponce. Toma la Pérez Ponce y después entroncamos en donde tú decías, precisamente en la 39 con 50, para irnos hacia el oriente. Hacia la plancha, que es donde está la estación central. Ahí va a estar la estación central, efectivamente. Le decía, toda una transformación. Hay que nivelar calles, ¿no? Sí, bueno, se está haciendo. Porque la riel de la 50 con los cruces de aquí, el fraccionamiento a la huerta, pues está muy elevado. Es una montañita. Son las situaciones y los retos que está enfrentando el proyecto José Luis. Y como te decía, en la 39 estamos viendo esta situación y estamos yendo metro por metro, milímetro por milímetro, ajustando incluso el propio proyecto en ruta para que las cosas queden y funcionen bien. Pues un gran encargo el que te hace el gobernador. Ahí estamos dándole a José Luis y de verdad que estamos trabajando en equipo todo el gabinete del gobernador Mauricio Vila. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, José Luis. Él es el director del INCA y le decía encargado de la obra vial del IETRAM. Y también de otras rutas del transporte público en el cual hay que hacer que puedan circular, dar vuelta camiones de 12 metros de largo, de los modernos que van a entrar en función. Son más de 300 camiones. 300 para las rutas del VAYBEN, que es lo que se está transformando todo el sistema de transporte público en varias rutas dentro de la ciudad. El IETRAM será solo parte de todo el sistema. Se va a integrar como el VAYBEN de periférico con el VAYBEN de los circuitos interiores y de rutas que van a estar atravesando perpendicularmente. Se transforma por completo el sistema de transporte público. El sistema de transporte público. Muchas gracias, Sergio Chan. Lugo, director del INCA.